Bueno, estábamos hablando de las seis cualidades especiales de las Tres Joyas. Alcanzamos el tercero. ¿Quiere decir Möpe Kepar? ¿Quiere decir Möpe Kepar? Bueno, cuando tomas refugio puedes tener tres pensamientos acerca de las joyas. Para los que están estudiando tibetano, aquí Drol no quiere decir liberar, sino cruzar al otro lado. En sánscrito, ¿cómo se dice? Tara. Cuando estás tratando de cruzar un cuerpo grande de agua, un océano por ejemplo, necesitas un capitán que sabe manejarlo. Necesitas un barco. Y necesitas gente que vaya contigo para que te ayuden a llegar allá. Y podemos pensar... La próxima frase es muy importante. Tu relación con el Buda, en esta metáfora de quien hablan, tu relación con el capitán, debería ser de hacer ofrendas, hacerles ofrendas, sobornarlos, pedirles que te suban al barco y que te llevan al otro lado. Eso es lo que hacemos con el capitán. Pero en este caso, el Dharma no es una persona. Aquí él dice, el Dharma es algo que debes de lograr dentro de ti. La primera joya, le haces ofrendas a una persona, un ser. La segunda joya es algo que tienes que encontrar dentro de ti, es algo que tienes que plantar dentro de ti, en tener la vacuidad, ¿no? Y la tercera joya, la tercera joya es gente con los que quieres tener amistad. Quienes son personas que se acuerdan de las semillas todo el tiempo. Quieres llevarte con gente así, para que refuercen lo que ya conoces. Showa es un verbo muy precioso en tibetano. Quiere decir, presentarte ante estos tres, ofrendarte al Buda, tratar de lograr el Dharma dentro de ti y escoger con sabiduría a tus amigos. Y que sea el trabajo de tu vida, lograr eso. Dice la metáfora, es el barco. Dice, sí, sí, el barco está dentro de ti. Eso está muy bien. ¿Cómo piensas acerca de ellos? Deberías recitar el Sutra que empieza con Arya Buda, Anu Smirti. Se los enseñé antes del retiro. Este Sutra, ¿se acuerdan? Un Sutra pequeño. Así es como deberías de pensar acerca de estas tres joyas. Solo piensa qué buenos son, qué padres están. Y así es como deberíamos de pensar acerca de ellos cuando estamos solos en un autobús, cuando estamos manejando, cuando tienes un momento en silencio. Solo piensa en qué padres son, especialmente el Buda. Y ese es el Sutra que les di. Así que si quieren. Cuando yo tengo cosas que quiero recordar. Solo lo pongo en mi computadora y le tomo una foto. Y está en mi teléfono, en mi celular. Cuando quiero leer ese Sutra, lo puedo leer. No ocupa mucho espacio en tu teléfono. El micrófono está muy caliente. Les enseñé ese Sutra. Les enseño lo que quiero decir. Voy a saltar esta parte. Alguien debería de traducir el comentario. Seis cualidades. ¿Cómo actúan estas tres joyas para multiplicar nuestro buen karma? En relación con el Buda, la joya del Buda, solo tener fe en una persona, multiplica tu buen karma. Y con la sanga, estás multiplicando tu karma al hacerlo con más personas. Hay más personas. El Buda es un... La joya del Buda es una persona en este caso. Y la joya de sanga es mucha gente. Aproximadamente la joya de sanga es alguien que entiende la pluma o un poco más. De nuevo, dice el Buda y la sanga son personas. Pero... Pero con la joya del Dharma, estás multiplicando el karma con algo que no es una persona, sino con una idea. Cuando piensas en tomar refugio al Buda, estás pensando en ofrendas. No me gusta decir ofrendas porque me recuerda a templos y... Solo los monjes pueden ofrendar. A ti no se te permite ofrendar, cosas así. Me gusta pensar más bien como... Escribirle cartitas de agradecimiento al Buda. Son cartitas de agradecimiento al Buda. Si alguien... Realmente hizo algo lindo contigo, le das una cartita de gracias. De agradecimiento. Eso es todo. ¿Me escuchan bien? Mis oídos como que no sirven, no sé por qué. La forma en la que debes de tomar refugio con la joya del Dharma es solo entender la pluma. Y en ese momento estás tomando refugio. No es algo que haces con incienso, de rodillas en un templo. Es algo que haces cuando... Tu esposo te grita cuando llegas a la casa. O tu esposa, señor Don. Me la pasé diciendo esposo y un señor en Guangzhou me dijo, ¿Por qué nunca mencionas a las esposas? Después es tomar refugio al aceptar el refugio. Hay una idea que aceptas estos tres refugios. Los aceptas como refugio. El primero, aceptas al Buda. Aquí esto es interesante. Escuchen. No como refugio. Sino como la persona que te enseña que es el refugio. Vas con el Buda. Tomas refugio con el Buda, quiere decir. Tomas refugio porque él te enseña la pluma. ¿Entienden? Vas con él porque te enseña la joya del Dharma. Ese es el verdadero refugio de los tres. La protección real es el dos. De las tres joyas, la protección real es entender la pluma. Entender que el esposo viene de ti. Esa es la protección real. ¿Por qué? La naturaleza humana es responder a la violencia con violencia. Tu esposo te dice estúpida y tú dices, no, tú eres estúpido. Esta es la naturaleza humana. La protección real, cuando sigues tu naturaleza humana, dices, contestas a tu esposo. Ni fantón. Me o wu. No. Ni fantón. Tú eres el que tiene cabeza de cubeta de arroz. Esa es la naturaleza del arroz. Cuando haces eso, te escuchas a ti mismo y eso planta otra semilla para que tu esposo te grite de nuevo y se vuelve un ciclo. Así es la rueda de la vida. La protección real, la protección más elevada, es la idea que yo no debería de plantar otra semilla. No quiero plantar otra semilla. Y te callas. ¿Tu esposo es un tonto? Sí. ¿Es estúpido? Sí. Todos los esposos son estúpidos. Pero tú no lo tienes que decir. Todo el mundo lo sabe. Nada más no digas nada. Y entonces no plantas otra semilla estúpida. Y luego aceptas la sanga como tus amigos, gente que te puede ayudar. Especialmente gente que ha visto vacuidad. Pregunta. ¿Está hablando de los dos esposos? ¿Dónde está? Héctor dijo, protección no solo incluye vacuidad, también incluye originación dependiente. En idioma normal quiere decir, no solo quiere decir que entiendas que no hay un esposo que no es mi culpa. También quiere decir que entiendes que sí hay un esposo que es mi culpa. Esa es originación dependiente. Si quieres confundir a gente, llámalo originación dependiente. Si quieres que la gente entienda, llámalo mis semillas crearon a mi esposo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si tú das palabras confusas y largas en el Dharma, hace que muchos monjes y monjas estén en negocio mucho tiempo, incluyéndome a mí. Si usas lenguaje simple, entonces tenemos que tocar rock and roll o hacer otra cosa. por ejemplo, puedes pensar en la relación que una persona enferma tiene con un doctor, con medicina y con la enfermera o médico. ¿Entienden? Cada vez que entiendes una idea nueva sobre el budismo, estás protegido de una cosa mala de nuevo. Cada vez que entiendes una idea nueva en el budismo, encuentras protección de una cosa mala, una cosa mala nueva. En DCI lo llamamos herramienta de vida o idea para tu vida. Hay 12 para cada nivel. Tenemos como 96. Cada que aprendes uno de esos 95 o 96, te proteges de una cosa mala. Esa es la protección. Entender es protección. Eso quiere decir, por cierto, que refugio, el ritual, sucede ¿dónde? En tu cocina. En tu corazón, en tu cocina. No es tanto cuando venerable Phil te dieron los votos. El ritual real que confirma como budista sucede en la cocina. Cuando tu esposa te grita. Ese es el refugio verdadero. Es cuando se te dan los votos verdaderos de refugio. Ustedes son la próxima generación de maestros. Traten siempre de pensar en formas que no se vuelva un ritual. Que se vuelva algo que la gente usa en su hogar, en su trabajo, con sus hijos, con sus papás, así. La cuarta sección se llama tomas refugio al no buscar otro tipo de protección. Tomar protección de verdad quiere decir que no buscas protecciones inferiores. Es la cuarta instrucción aquí. Y se refleja en el primer voto de refugio. No quiere decir que juras que eres budista y que luego si te metes escondidas a una iglesia eres una mala persona o algo así. No se refiere a eso. Quiere decir resuelva tus problemas con semillas, logra tus objetivos con semillas y no pierdas tu tiempo en otras cosas. La primera cosa que debes intentar debería de ser siempre las semillas y en ese momento ya eres budista. No quiere decir que no puedes ir al doctor. Tampoco quiere decir que no debes ir a trabajar. Hoy en China alguien dijo a sus papás Geshe Michael no debería de no tengo que ir a trabajar. Geshe Michael dice que nada más necesito semillas. Las semillas tienen que venir a través de algo. Planta semillas, busca un trabajo que te guste y serás exitoso. Si eres un super buda no tienes que ir a trabajar pero no somos un super buda. Habían dos hermanos en la India quienes eran maestros acharias y empezaron primero como no budistas. Si te importa uno se llama Udvatas Vidhisami y el otro Shankarapati. el dios de su religión se llamaba Indra y hacerle ofrendas a Indra para hacerle ofrendas se subieron a una montaña en las Himalayas y luego luego vieron a Indra pero él estaba arrodillado tomando votos de refugio del Buda. Entonces dijeron wow se convirtieron en el buduismo mejor 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 si nos convertimos y se convirtieron y se volvieron grandes maestros de las enseñanzas Mahayana uno de ellos escribió un famoso un poema famoso que está en el Tengyur que se llama me postro ante tu grandeza o algo así tu extraordinaria grandeza es muy hermoso ese poema y seguido lo citan idealmente debemos alcanzar un punto en donde nuestro entendimiento es tan grande que no nos interesa ningún otro maestro que no sea el Buda y no quiere decir que seas mala persona si te gusta Jesús o Moses o Mohammed quiere decir solo que entre más aprendes más fuerte más fuerte tu admiración en lo que el Buda enseñó en mi creencia personal que es lo que enseñó a Sangha que al final todos van al mismo lugar ese es un principio budista Tartuk Tartuk quiere decir que en el final luego camino y Chik todo es lo mismo todos alcanzan el mismo lugar algunos caminos son más rápidos otros más lentos entonces tu refugio se volverá cada vez más y más fuerte la palabra budista para un no budista es el que está fuera si continuamente tomas refugio en ciencia cosas que solo funcionan en la superficie dejas el grupo budista te conviertes en no budista entonces es muy truculento cuando trato de arreglar el aire acondicionado tomando tomando las piezas y desarmándolo en parte estoy alejándome del budismo y cuando trato de arreglar el aire acondicionador como me dijo el niño en Nueva York como se llamaba en el lugar de Leon si voy y trato de ayudar a otra persona con un problema de aire acondicionado entonces me confirmo como un budista si te gustaría tener una sensación de la diferencia entre la sangha entre aquellos que están tratando de arreglar el aire acondicionado ayudando a otros a arreglar su aire acondicionado o ellos que tratan de desarmarlo si lo tienes que a lo mejor si tienes que quitar las piezas y desarmarlo pero no se va a arreglar si no arreglas el de otra persona primero les voy a leer un poema que él está citando aquí voy a dejar el maestro este tiempo voy a tomar voy a tomar refugio en ti Buda ¿por qué? porque tú todo lo que enseñas es verdadero y no enseñas nada que esté mal ¿quién escribió eso? uno de los dos hermanos el hermano del que estaba hablando hace rato ese es de su poema aquí hay otro 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 renglón del poema entre más me familiarizo con las enseñanzas de ciencia y otras cosas lo más creo en ti nosotros no entendemos física cuántica o o la o la relatividad o algo así entonces como que pensamos que ellos saben de qué están hablando pero si lo estudiaras de verdad si de verdad ya sabes pasas algunas semanas con Wikipedia al final vas a alcanzar a el principio de Heisenberg que realmente no es de él pero bueno así lo llaman ellos ni siquiera saben como la luz llega del sol a la tierra no se pueden poner de acuerdo y no hay una forma física de medir correctamente como la luz viene del sol a la tierra a la tierra algo tan básico de como la luz de mi cara llega a tus ojos no lo entienden y no lo pueden explicar porque actúa de dos formas diferentes según quien esté observando dependiendo de quien que observador está presente la luz pasa la luz puede ser una partícula o una onda es contradictorio dependiendo de quien está observando ¿entienden? y si lo estudias de verdad te encuentras con eso que es la pluma aquí hay otro poema de otro verso que se llama la alabanza a la gente digna de alabanza oh Buda héroe ¿cuál es la diferencia entre tu enseñanza y las palabras de otras personas? tú dinos lo que es bueno hacer y lo que es malo hacer que nos va a hacer felices y que no nos va a hacer felices y no veo no lo veo claramente en otro lugar eso lo escribió el maestro Matichikra hay una palabra mutek esta es la palabra antigua para un no budista y viene de la India recientemente un traductor en una clase de traducción encontramos tradujimos esa palabra y quiere decir gente gente que pone un pequeño banquito en el río para que puedan lavar sus pecados o algo así Pavonka dice que esos días de ese tipo de personas ya no ya se fueron ya no vemos ese tipo de gente en Tibet las escuelas clásicas de esas ideas ya no existen aquí yo pasé muchos años enseñando en un centro en Bahamas 10 años fui una vez al año a enseñar allá se supone que debían estar enseñando esto Tristica pero el conocimiento ya casi desapareció ese sistema ya no existe es mejor como lo explica Sonkapa cuando él le explica otras escuelas Lo traduje Conoces gente que se encuentra con problemas y tienen luego situaciones raras Conoces esta gente ¿Conoces esta gente? Yo me los encuentro mucho en las clases de yoga Dicen Acabo de acabo de enterarme Hubo una tormenta de nieve una tormenta de nieve donde vivo y conocí a una pareja en una cafetería y no tenían donde dormir porque estaba cerrada la carretera Les dije ¿Se pueden quedar? Yo les encuentro un lugar para que se queden y lo encontré y dijeron tenemos mucha ayahuasca en el coche quisieras tomar un poco y yo pensé que se referían a a jícama una verdura jícama y dije no, no me gusta mucho y es una especie de droga es muy popular es una planta creo y la gente la toma y ellos creen que vendió o algo así es popular en América con gente joven ahorita y un buen amigo mío Kevin su hija fue a una ceremonia de esto y se murió durante la ceremonia y tenía su teléfono prendido había un video que estaba grabando y puedes ver como ella muere son gente que la gente le gusta meterse en cosas raras y dicen ay guau ayahuasca es la cosa nueva es la cosa nueva padre y ella era hermosa ella cantó un mandala durante mi retiro de tres años en Celta cantó una canción en Celta una mujer muy hermosa la gente se mete a cosas raras y atraen a mucha gente porque parece como que tienen algo especial porque quieren que la gente les preste atención y los sigan empiezan a seguir alguna cosa rara como se llama cosas de chamanes la droga es de ayahuasca o algo así y todo el mundo va corriendo a esta ceremonia mucha gente se murió cerca de nosotros en Flagstaff de una de estas ceremonias en una ¿cómo se llama? en uno de estos saunas ¿cómo se llama en español? Temazcal si tomas refugio en una cosa así como en una droga estás dividiendo tu refugio y debilita tu refugio o si lo divides con ciencia y semilla así 50 y 50 yo trabajé en una compañía de diamantes 19 años el dueño era de Israel un hombre de primera cada seis meses le daba la mitad de mi sueldo para salvar los libros cosas así entonces él me escribía un cheque de la compañía como una donación cada vez me decía pongo otros 10 mil dólares extra de mi parte y yo decía wow y un día le pregunté ¿por qué eres tan lindo conmigo? ¿por qué siempre agregas dinero? cuando hago esas donaciones me dice nunca sabes quién tiene la razón a lo mejor judío o a lo mejor budista no dividas tu atención o aceptas ciencia o aceptas semillas ciencia con semillas me gusta decir acepta ciencia o acepta ciencia con semillas acepta aspirina que va a funcionar solo todo el tiempo pero que sabes que no es cierto o acepta que la aspirina va a funcionar si sirves a otros ¿entienden? pero no digas ay ¿quién sabe? nunca sabes quién tiene la razón y luego se mete aquí a una situación complicada delicada ¿puedes mantener algunas de tus creencias antiguas y usar estas nuevas también? muchos de nosotros crecimos cristianos por ejemplo y soy muy feliz con la iglesia tuve experiencias muy profundas preciosas con la iglesia algunas personas dinan ¿puedo hacer como mitad de mitad? y él dice examina quién quién está tomando refugio en esa creencia y que te está protegiendo y que eres la gente que va a tomar ese viaje contigo ¿cuál es tu Buda Darmizanga? estúdialo a menos que tengas un entendimiento muy profundo en lo que yo creo que puedes encontrar enseñanzas de vacuidad al final te vas a decepcionar si no entiendes lo que esos maestros enseñan a profundidad te vas a decepcionar y no te encontrarás con problemas y dice algo interesante Rinpoche dijo y además yo lo escribí en la pared y ahí lo mantuve muchos años él dijo que si tú estás practicando algo y no te está haciendo una persona más feliz cada año entonces algo está mal si estás practicando algo y no te está haciendo que seas una mejor persona y más feliz cada año entonces algo está mal incluyendo el budismo aún tu practica el budismo también esto es una cosa en Tibet había unos grupos que no eran budistas pero si usaban hábitos de monjes budistas tienen un hábito azul y tienen su propio kangyur pero se los robaron es el kangyur budista pero con el título cambiado lo pueden lo pueden verificar simplemente cambiaron el nombre del buda con el nombre de su maestro los debatimos una vez vinieron solo una vez para debatir con nosotros y tenemos que decir y qué piensas acerca de este ejemplo de este objeto y la palabra es dharma dharma se le dice objeto y ellos se negaban a decirlo decían bunchen quieren decir toma este bun la palabra cosa es dharma y como ellos no querían decir como ellos no querían decir dharma decían bunchen que es algo que no existe entonces bueno solo vinieron esa vez ellos no tienen la tradición no rota de votos que tenemos nosotros a pesar de que usen esa ropa que hacen pensar que sí la idea de tomar refugio tratando de protegerte a ti mismo al no contestarle a tu esposo cuando te grita el refugio real ellos no lo tienen dicen póstrate ante este dios o ante el otro pero no dicen nunca dicen póstrate ante esta idea de que no deberías de responder a violencia con violencia porque tú lo creas y solo vas a creer más no tienen esta idea dicen póstrate ante esta estatua o esta otra estatua y luego dice no estoy tratando de criticar otras religiones ni estoy tratando de argumentar solo digo que hay una diferencia entre como nos postramos ante el Buda y como ellos y como ellos se postran ante sus seres sagrados cuando nosotros nos postramos al Buda es cuando estamos en la cocina peleándonos con nuestro esposo y no es en el templo y postrándote ante una estatua es diferente y dices solo diferente y si les preguntas tú te postras ante la idea que hay un segundo esposo en la cocina que no está ahí ellos están a decir estás loco ¿entienden? nosotros creemos que eso es protección protección ulterior luego dice en el caso de esta tradición antigua como de chamanes deberías verificar también donde se desarrolló y como se desarrolló porque hay libros que explican esto como se desarrolló y como empezó hay libros en Tibet que se llaman Siddhanta Ben Kramer está traduciendo uno para nuestro programa de traducción y explica las fuentes y las creencias de estas antiguas escuelas yo estaba enseñando a la gente hinduista su propia escuela en su ashram porque ellos no lo entendían y Tsongkapa escribió algo precioso un capítulo acerca de de estas creencias y fue muy padre ellos perdieron muchos de sus creencias y Tsongkapa las pudo capturar básicamente para ponerlo en términos modernos las ideas de la ciencia infectan todo lo que hacemos todo lo que creemos todas las cosas que hacemos durante el día estamos confiando las ideas que los químicos son las herramientas son lo que construyen la realidad ese es nuestro punto de vista todos los que estamos aquí la mentalidad del celular pero muchas de las creencias que estaban en la India y en Tíbet vienen del budismo del inicio del budismo si llegan leen el sutra de yoga lo memoricé en mi retiro de tres años es una conglomeración del budismo del siglo III son muchas ideas del budismo puestas en ese libro y eso se vuelven sistemas en sí mismo y se vuelven luego muy raros y hay comentarios muy raros trata de leer un comentario moderno del Yoga Sutra no te van a proteger no te van a ayudar con tu esposo en la cocina no te van a ayudar con tu negocio y tus problemas de negocio no te van a ayudar a meditar había un famoso una persona famosa que empezó un linaje en Tíbet se llamaba él se llamaba Winchinchel tienen una creencia en la India no me acuerdo como se llama Andharja el mundo proviene de un huevo cósmico está en el Hatha Yoga Pradipika creo ya hay una costumbre en donde hacen sacrificios matan vacas para la religión matan ovejas para eliminar los pecados de Jerusalén lo cual está chistoso porque solo aumenta los pecados de Jerusalén estas ideas están todas mezcladas con con ideas primitivas esto viene de un libro un libro famoso de los Kadampas que eran los primeros budistas en Tíbet este libro es de un par de miles de páginas el equipo de Nick acaban de terminarnos la semana pasada es el libro más importante de los de los inicios de budismo en Tíbet de los Kadampas no lo no lo encontramos mucho tiempo lo estuvimos buscando y lo acaban de terminar hace como una semana tiene una parte importante de la Rueda de la Vida entonces yo lo estuve buscando si es la enseñanza de la Rueda de la Vida como lo conocemos pero cambió esa enseñanza con la Tíshaya llegó a Tíbet las cosas como las ceremonias de ayahuasca tal vez te hagan sentir bien yo la tomé una vez para ser honesto no ayahuasca tomé otra cosa fui a un cañón cerca de cerca de Cottenwood hay un cañón hermoso ahí cuando tenía como 19 años fui y hay un río precioso y cuevas totalmente aislado muy hermoso me quedé un par de días y tomé esta droga mezcalín me pasaron una bola de cosas pensé que escuche ángeles cantando estuve brincando encima de los riscos de un risco a otro risco y yo ay wow esto está muy bien durante o sea en el corto plazo unas horas o días a lo mejor ves algo que está muy padre la primera vez que conocí al Dalai Lama creo que estaba yo con mi mamá mi mamá se estaba muriendo y mi lama me llevó allá ella se estaba muriendo para que fuera para que le diera su bendición entonces estoy sentado ahí con mi mamá y me ve me vuelta a ver a los ojos y me pregunta has tomado drogas y yo sí yo sí y mi mamá toda sorprendida así que platicamos de eso y aquí lo que están diciendo en el texto es que hay cosas que puedes hacer que te hacen sentir bien unos días o unas horas pero luego regresas peor a como estabas antes son drogas que puedes tomar cosas hippie que puedes hacer no comas 10 días cosas raras y te hará sentir feliz un par de horas un par de días y luego a la larga te arruinará la vida y aquellos de ustedes que lo han intentado lo saben estoy un poco contento de haberlos probado me da gusto que fui monja hasta los 30 porque así pude probar todo así que yo sé todo continuaremos 15 minutos más más o menos se supone que ya no tienes jet lag a lo mejor se fue a Singapur durante estos tres días aquí está citando a Milarepa que es el meditador más famoso del Tíbet estas ideas de ayahuasca ser buen día de ayahuasca cosas así espíritus locales confían en ellos no es una solución ulterior no es a largo plazo la diferencia entre el budismo y otras creencias es el esposo en la cocina eso es todo nosotros tomamos refugio buscamos protección en la idea que todos los miedos y todas las cosas negativas que nos vienen es porque lastimamos a alguien en el pasado y tenemos que purificarlo esa es nuestra creencia tomamos refugio y no repetir los mismos errores sacar a la gente del sufrimiento para sacar a la gente del sufrimiento lo tienes que hacer primero para ti mismo no pases demasiado tiempo siguiendo algo hecho por gente que no es feliz y que está sufriendo como los científicos al final ellos mueren y desaparecen y no los ayudó toda esa ciencia no los ayudó no alcanzas nirvana mucho menos la buddhidad ¿cuál es la diferencia? ¿qué es nirvana? me gusta definir nirvana no voy a decir una palabra mala porque mi lama dijo que no lo haga nadie te puede hacer enojar más eso quiere decir que estás en nirvana si sabes todas las cosas estás iluminado esa es la diferencia los otros caminos ni siquiera te pueden ayudar a alcanzar la meta inferior que es nirvana algunas personas toman refugio en espíritus locales uno de mis lamas decía aquí tenemos una lo decimos ¿cómo se dice spring Marta? donde sale el agua de forma natural manantial hay un manantial aquí cerca que los osos les gusta ir a tomar agua enfrente de la lama house que ahora se llama ranch house es de los pocos que hay en el sur de Arizona y por eso se construyó este fuerte militar aquí que tiene 100 años o 150 años para proteger para tomar esa agua de la gente local uno de mis lamas dijo que hay una naga un espíritu un espíritu de agua aquí muchos años el agua se detuvo empezó el año pasado de nuevo ¿todavía continúa? si lo pueden ir a ver es muy profundo te cubre los dedos de los pies en Arizona eso es eso es muy profundo ese tipo de criaturas que nosotros no podemos ver son espíritus no te van a ayudar alcanzar nirvana o bodegad no desperdices tu tiempo algunas personas le dijeron la pavonka dijeron mira yo creo que estos dioses hindúos o dioses cristianos o dioses musulmanes creo que son budas yo creo que son el buda disfrazado en diferentes formas y todas las personas en este planeta es un discípulo del buda es posible que hay bodhisattvas y budas en todas las religiones eso puede ser cierto pero hay un sistema que puedes usar para convertirte en un buda en esa creencia hay una forma en donde ellos explican la pluma y explican cómo obtener protección si está bien pero hay forma esa enseñanza existe que la gente puede usar para su vida real y hace una broma aquí si no te importa si están enseñando protección o no como los perros y las cucarachas pueden también ser budas puedes tomar refugio en ellos pero no te va a ayudar el perro y la cucaracha no te pueden explicar acerca de la vacuidad no te pueden explicar la pluma es posible que todos los que conozcas es un buda pero no todo el mundo está enseñando la pluma algo que te puede proteger entonces tal vez sea mejor quedarte con el que te está explicando la pluma yo no escribí el libro discúlpenme perdón que le des cada frase él dijo en tibet no tenían papel de baño entonces la gente usaba piedras con una orilla un poco filosa pero no demasiado filosa y él dice después de limpiarte las pumpas con una de esas piedras no te la llevas a tu casa y la guardas la tiras por allá es posible y Tantra dice que hay seres iluminados a todo nuestro alrededor es posible pero para nosotros quien está enseñándote acerca del esposo en la cocina y ahí es donde deberíamos ir ahorita a nuestro nivel eso es lo que necesitamos ahorita a lo mejor llega el día en donde puedes estar sentado con hormigas yo también vi hormigas durante mi retiro de tres años porque no había nada más que hacer es muy posible que algún día alcances un lugar en donde entiendes que esas hormigas son budas llegar a ese día pero para llegar ahí tenemos que estudiar la pluma tenemos que ir a clases sí tenemos que aprender todas estas cosas y las cosas que no te enseñan acerca de la pluma deberías de tirar como una piedra de pompas nos la pasamos buscando un nombre para nuestra banda a lo mejor sí deberían de ponerle Mónica hizo así que no puedes confiar en este refugio budista inténtalo la próxima vez que tengas un problema con alguien alguien te lastima la próxima vez que alguien te lastima por cierto no porque sea espiritual no porque sea espiritual porque es efectivo porque funciona trata de acordarte que vienen de ti ok no porque te haga una persona hermosa y espiritual que sí lo hará tener una persona espiritual muy hermosa pero esa no es la razón tomas refugio porque funciona ayuda si no respondes al esposo que te critica con críticas con críticas entonces con el tiempo ¿qué dijo el maestro Shantideva? si continúas con este hábito los vas a extrañar vas a decir por qué nunca tengo con quien practicar teníamos una bola de señores que me hacían enojar en Diamond Mountain y ahora ya se fueron ya no puedo no tengo muchas oportunidades para practicar hoy en día la gente que te da oportunidades para practicar se van a volver menos y menos porque no estás respondiendo no estás planteando nuevas semillas trátalo y verás si funciona una frase más y aquí paramos no dejes que tu refugio sea algo que solo haces en la clase repitiendo las oraciones distraído no dejes que sea unas palabras sin pensamiento trata de tomar refugio como un criminal que se encuentra ante su sentencia de muerte y les dan una oportunidad de aparecer ante un juez que a lo mejor los dejan ir en Estados Unidos tenemos esta costumbre el gobernador puede firmar un papel y el que iban a matar lo pueden perdonar y no lo matan trata de imaginarte cuando tomas refugio que estás así eres como este señor que van a matar mañana por la corte y tienes una sola oportunidad para hablar con el juez y toma refugio con ese tipo de respeto de verdad no soy una persona mala toma refugio en serio no estás así distraído porque ese juez te puede proteger ese juez te puede proteger de bajar a los reinos inferiores después de morir ¿quién es este juez? ni siquiera son las tres joyas ¿cuál es? la joya del Dharma tenemos una enseñanza muy larga de esto en Demelmonte la última vez cuando entiendes la pluma hasta cierto punto no es posible que bajes a un reino inferior y la gente se queja de que lo repita un señor un señor en Singapur me dijo ay tú enseñaste eso la otra vez entonces no le quiero decir estoy tratando de prevenir que vayas al infierno entonces yo ay de verdad lo siento mucho esto es parte de la definición de refugio es pon todos tus esperanzas en esa respuesta a tu esposo pon todos tus esperanzas en esa respuesta a tu esposo no en algún Dios es una idea esa es protección les dije antes y se los repito hubo un incidente muy famoso durante la vida del Buda su pueblo lo atacaron hubo gente que corrieron a él se detuvieron de sus hábitos para que los protegiera y los mataron la sangre cubrió sus hábitos a él no lo pudieron matar pero a la gente si los mataron tomas refugio no es agarrar una estatua del Buda o rezarle a una foto eso no es el refugio budista eso es el refugio budista no le contestes a tu esposo porque no quieres plantar otro así esa es protección sabes que has tomado refugio cuando confías en esa idea eso es refugio cuando no respondes a la violencia con violencia tomaste refugio ¿entiendes? ¿quiere decir que no vayas a la ceremonia de venerable feliz venerable jigne ay no eso no es refugio si deberías de ir es un compromiso muy bello y debes de recordar ese compromiso cuando vayas a tu cocina ¿entienden? los dos están bien está preguntando cuando hay un problema real fuerte cuando hay una situación fuerte y estamos pensando en tomar refugio por ejemplo al esposo en la cocina pero con cosas chiquitas ¿qué hago? por ejemplo si voy de aquí a la pared mis pasos no son la causa de que yo alcance la pared ¿debería de acordarme de esto cada vez que no es la causa y si no lo estoy haciendo estoy estoy plantando semillas malas de no entender ¿cuál es algo saludable? la línea delgada cuando debería tomar acción normal o cuando debería tomar refugio dice sí a mí me pasa cuando prendo la luz alcanzo a prenderla y la toco y digo esto esto no hace que prenda la luz ¿por qué pienso que esto prende la luz y luego la prendo y si se prende y me quedo sorprendido pero a veces no prende ¿verdad? Vivian creo que hay un balance entre más alerto eres más consciente la más protección recibirás pero aquellos de ustedes que hicieron un refugio de tres años hay días que estás así como en la lela tengo que tomar refugio pero nada más voy al excusado pero yo no me acuerdo cómo era como que te vuelves medio distraído y te vuelves no funcional si hiciste retiro de tres años hay días en donde estás tan sensible que es demasiado y no puedes ayudar a gente y no puedes relacionarte con la gente sí 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 hay que encontrar un balance pero no lastima tratar de hacerlo cuando prendes la luz necesito comida y abres el refrigerador pero de ahí no viene la comida acuerdarse de eso de vez en cuando de forma saludable te va a hacer una persona más y más amable pero si es algo que te vuelve medio que no puedes ni siquiera amarrarte los zapatos entonces regresa un poquito de verdad porque todos hemos visto gente de Dharma que se vuelven demasiado disfuncionales y eso no es bueno sí está bien notar pregunta micrófono con el ejemplo del aire acondicionado en ese momento tenías que arreglarlo y el niño dijo no así no se hace en ese punto podías hacer los cuatro poderes y traer un recuerdo en un tiempo cuando ayudaste a alguien a lo mejor ya hubiese ayudado a alguien a arreglar su aire acondicionado antes puede eso ser una forma de arreglarlo hacer esa meditación a lo mejor me tardaría yo una hora en encontrar alguien más en la quinta avenida que tenía todos esos restaurantes hindúes y lleva y oye no se te no se te descompuso el aire acondicionado y dicen no y los niños los recogen los papás y entonces no habría clase si creo que esa es buena idea en teoría has vivido vidas incontables entonces tienes semillas para todo en el banco y lo enseñamos en DCI que a veces en teoría tienes suficientes semillas tienes suficientes semillas en tu mente para ser Warren Buffett nada más que no las has activado no has regocijado en ellas para que yo sea honesto en lugar de hacer los cuatro poderes soy mala persona no hice que otra gente esté bien lo siento no funciona tanto para mí a mí me gusta algo positivo y yo ay tengo que arreglarle el aire acondicionado a alguien a lo mejor hace tres mil millones de años ya lo hice entonces me regocijo que ayude a alguien a arreglar su aire acondicionado yo hago eso y funciona y es bastante padre puedes hacer eso tienes muchas temas muchas semillas que no has usado incontables si las puedes accesar serías exitoso sin tener que trabajar mucho que eso para mí siempre es muy atractivo